El hecho que estamos viendo del fiscal de Morelos es muy grave. Nos dicen la ley es la ley, pero cuidado. Un juez local de un estado, en este caso la Ciudad de México, ordena una orden de aprehensión sin tener competencia jurisdiccional respecto a un fiscal que es autónomo de otro estado y sobre todo arma un show policiaco que el usado por Genaro García Luna en el rancho Las Chinitas y que tanto critica el presidente es un paseo de monjas. Usaron a más de 100 policías, la mayoría de ellos lamentablemente efectivos de la Marina Armada de México, fuertemente armados. Era un poco para generar miedo, terror y, algo más grave aún, para darle fuerza como si fuera un filme hollywoodense, lo trasladaron con chaleco antibalas en un helicóptero y lo internan en una cárcel de la Ciudad de México. Lo acusan por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de la Justicia. El caso de una joven, Ariadna, que fue tirada allá por Morelos y hubo una necropsia que no estuvo de acuerdo a la que se practicó después en la Ciudad de México y que ha sido un asunto que hay que analizar. Es otra historia. Nunca antes una fiscalía local se había movilizado como lo hizo en la Ciudad de México para detener a otro fiscal de otro estado. Sobre todo, no emitieron siquiera un oficio de colaboración. Se lo pasaron por el arco del triunfo, pero además se pasaron por el arco del triunfo el fuero constitucional del fiscal. De acuerdo a la primera sala de la Corte, el fiscal de Morelos cuenta con fuero constitucional, lo que le impide ser procesado a menos que haya un procedimiento para quitárselo. Pero el juez local argumenta que el delito que le imputan no es federal, sino que es del fuero común y del fuero común en la Ciudad de México. Y le habría dicho a la defensa, este juez, que no sabemos su nombre, que él como juez no compartía el criterio sobre el fuero de la primera sala de la Suprema Corte. O sea, un juez local por encima de la Corte, habráse visto. Pero además, hay un amparo de un juez federal que le otorgó suspensión para que Carmona no fuera privado de su libertad. No sabemos en qué momento se otorgó este amparo, pero el juez le dio la vuelta, tiene consigna, aparentemente, y dictó después de una larga audiencia la prisión preventiva bajo el argumento de que podría obstaculizar el fiscal Carmona la investigación del caso. El asunto sienta un grave precedente el poder político sobre la justicia penal. ¿Quién es este juez de consigna? No sabemos su nombre. Ya lo sabré. El presidente del tribunal, Rafael Guerra Álvarez, conoce el tema y ha guardado silencio cómplice. La Fiscalía de la Ciudad de México y el juez, de entrada, han quebrantado el orden constitucional y esto tendrá consecuencias. Por cierto, con todo respeto, a la defensa le faltó inteligencia. Debieron ser más cautos, irse despacio, pedir un amparo con efectos restitutorios a fin de que el fiscal salga de la cárcel y regrese a ocupar su puesto. En el fondo lo quieren quitar para que no se meta en cosas graves que conoce. Además que quieren un fiscal a modo, un fiscal carnal, como lo han hecho en otros estados. Los nombres, muchos, se me viene a la mente el caso de Veracruz, cuando quitaron al fiscal Winkler y además lo tienen en la cárcel. Esa es la justicia de la 4T, la cual es preocupante.